Colectivos a favor del uso personal de la marihuana mantienen un imponente sembradío en las inmediaciones del Senado de la República, en el centro de la Ciudad de México, que ya acumula más de 350 plantas de hasta 2,5 metros de alto. Desde el pasado 4 de febrero, el colectivo Movimiento Canábico Mexicano llegó al Parque Luis Pasteur para realizar una manifestación a favor de los derechos de los consumidores de esta planta, así lo explicó Enrique Espinosa, integrante del colectivo. El objetivo principal es reindicar nuestros derechos. Son cuatro demandas que tiene el Movimiento Canábico Mexicano, que es el cultivo sin fines de lucro, la posesión simple, también es donde poder fumar en unos espacios públicos, libre de reducción de riesgos y daños, y sobre todo un trato digno. La iniciativa surgió el año pasado luego de que diversos colectivos a favor del consumo del cannabis se manifestaran en el Zócalo Capitalino para reivindicar sus derechos, y al no tener respuesta de las autoridades, decidieron empezar esta plantación de manera no clandestina. El sembradío, conocido como Plantón 420, empezó con 32 plantas y ahora cuenta con unas 350, aunque en dos jardineras están las más altas y frondosas, a las que han puesto simpáticos nombres como María Sabina o Tim Tan, en honor al icónico comediante mexicano.